Autoridades alertan a población sobre mensajes de texto con falsos premios, policía dice que son delincuentes que estafan a los incautos. El 30 frente de las FARC estaría tras atentado en Pueblo Nuevo que por fortuna no dejó víctimas mortales ni graves daños materiales. Hasta el 15 de enero quedará prohibido el porte de armas de fuego aún con salvo conducto. Resolución en vigencia desde esta noche. Comienzan las compras navideñas. El comercio ofrece un sinnúmero de promociones. Les diremos cómo no invertir su dinero en vano. Diez niños mensualmente denuncian violencia intrafamiliar y maltrato en Buenaventura. En su defensa policía lanza campaña No Más Corazoncitos Rotos. Comenzó escogencia de la mejor calle alumbrada y el concurso de pesebres organizado por gestora social de la ciudad. En torno al pesebre, exa y entidades rezarán la novena junto con la comunidad en el parque Néstor Urbano Tenorio a partir de esta noche. Niños y niñas de Cotolengo invitados a pasar un día de navidad en Brisas Plaza Chopin en medio de risas, alegría y regalos. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.